Tras la declaración del Tribunal de Bogotá que definió como ilegal la huelga de pilotos de ACDAC, la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito se pronunció y convocó a iniciar la operación Reglamento, en defensa de los aviadores civiles de Colombia que se mantienen en paro. Esta medida implica que los controladores aéreos no trabajarán horas extras, sino que se regirán al Reglamento del Trabajo. Aunque esta medida no es un cese de operaciones, implica una baja de productividad, pues los funcionarios no trabajarán horas extras. Además, no realizarán otras labores implícitas de su profesión que por productividad algunas veces llevan a cabo. Por su parte, Avianca invitó a los pilotos de ACDAC a retornar sus labores, apoyándose en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, y anunció que continuarán las cancelaciones de vuelos a los diferentes destinos del país, por lo que ofrece a sus usuarios la posibilidad de reprogramar los viajes sin pago de penalidad.